Época Un pueblo que no conoce su historia Está condenado a repetirla Arrechísimo, mano Hola, hermano Trabajo en un programa de televisión Gran santandereano de todo corazón Caminando con mi cámara y mi astucia al grabar Con Victoria en el micrófono y allí el general Hola, general Pero cante, mano General Santander, ¿por qué no canta? No pregunte No, 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 no Domingo Soy Victoria Flores, soy la presentadora Trabajo con Domingo y con el general Viajamos en el tiempo para poderles mostrar Que todo un pasado les podemos enseñar Hola, buenos días Buenos días, ¿en qué la puedo ayudar? Gracias Soy Victoria Flores, periodista Y vengo para una entrevista con la gerente Claro Sigue así, siéntese, ya lo anuncio Gracias Ya no existen caballeros Señorita, caballeros sí hay Lo que no hay es sillas para este caballero, ¿sí? Pero siga ese asiento Señorita Victoria, siga por favor Ya no es necesario, gracias Buenos días, ¿puedo seguir? Sí, claro, adelante, tome asiento Gracias Hola Victoria, bienvenida Le presento a nuestro encargado del programa, Victoria Buenos días, señorita Mucho gusto Francisco de Paula Santander Francisco de Paula Santander Sí, el general Santander ¿Y cómo es eso posible? Señorita, es posible Pues llegué a esta época Porque iba a vallar en el tiempo General, disculpe Luego entran en contexto Victoria, quiero darle la bienvenida al canal TRO Y a la familia de todo un pasado Como ustedes saben Una de las misiones del canal TRO Es proyectar la identidad cultural del oriente colombiano al mundo Por esto, nace todo un pasado Que es un programa que pretende reconocer Y exaltar los grandes personajes Eventos importantes Y lugares que han dejado huella En Santander Y norte de Santander Me falta presentarte, Victoria A un integrante más del equipo Es un realizador audiovisual Excelente camarógrafo y editor Con una destreza increíble para la tecnología Y una personalidad original Que ya conocerá, Victoria ¿Me llamás? Hmm, el todo un caballero ¡Siga, Domingo! ¿Qué más, jefecita? ¿Qué pacho, pacho? ¿Qué más, señorita? Como ya saben Estamos en octubre Y somos el canal oficial Del Bicentenario del Congreso De Villarrosario de Cúcuta Bicentenario Es un acontecimiento que pasó Hace 200 años atrás Debemos realizar Ese cubrimiento especial Manos a la obra Señorita Victoria, sígame Véselo, Domingo Háblelo Calle para siempre ¿Entonces qué, ya o men? ¿Qué pasó, papi? ¡Ole, ole, uu! ¡Épale, mi domicilis! ¡Época! Hola, Domingo Estaba perdido, ¿no? ¿Qué pasó, Susanita? ¿Cómo estás linda, no, reina? Hoy, Domingo Usted sí es pasado ¡Uy! ¡Qué estupendas instalaciones! Este es el estudio Donde grabamos todo un pasado ¡Guau! ¿Y qué es eso? Esto es una parte De la máquina del tiempo Pero la verdadera máquina del tiempo Es como cuando usted llega y... Sigamos, por favor Bueno, prepárense Porque vamos al año 1821 Bueno, bueno ¿Me van a explicar cómo es eso posible? ¿Ha escuchado hablar de agujeros de gusano? Eh... ¿De física cuántica? No Toca jacarle tantico tiempito Después lo explico Además, general Tengo entendido que en 1821 Usted estuvo en ese acontecimiento histórico ¿Cómo es posible que usted pueda estar dos veces en un mismo lugar? Sí es posible, Victoria Pero iré de incógnito Así me aseguro que mi yo del pasado no se encuentre conmigo Este encuentro podría causar una paradoja del tiempo Desintegrando la continuidad del espacio-tiempo Sigo sin entender ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso está bueno como para un videomapping, ¿no? ¿Un video qué? Después lo explico Videomapping Es una técnica visual Que consiste en proyectar imágenes y animaciones Basadas en movimientos Sobre superficies reales Dando un efecto artístico para espectáculos Este es el municipio de Villa del Rosario Que en aquella época Se llamaba la Villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta Rodeada por arboletas frondosas A cuya sombra crecían perfumados cacao tales La Villa no era muy grande Pero sí limpia y bien construida No era una población ruidosa y agitada Como San José de Cúcuta Sino quieta y con algo de tranquilidad Que sienta bien a la cuna de Colombia Este es el lugar donde todo empezó Allí quedaba la Capilla Santa Ana Donde fueron sepultados los vicepresidentes Rocío y Azuola ¿Y quiénes fueron ellos? Ellos fueron importantes personajes Para la naciente república El doctor Juan Germán Rocío Nacido en Caracas Abogado, periodista, escritor y político Fue vicepresidente de Colombia Cuando se instauró el Congreso de Villa del Rosario Luis Eduardo de Azuola y Rocha Nació en Santa Fe Abogado, militar y político El doctor Rocío Llegó al Congreso de Villa del Rosario Y a los pocos días falleció Como su reemplazo temporal Fue designado el doctor Azuola Quien fallece días después Bolívar designa como vicepresidente Antonio Nariño Y en el 24 de junio Pierde la vicepresidencia del Congreso Frente a este servidor Y como dato curioso Colombia tuvo cuatro vicepresidentes En tres meses Dato curiosísimo Estas son las ruinas del Templo Histórico Y allí está la sacristía Donde se sesionó el Congreso Y se firmó la Constitución Vamos Domingo Haz lo tuyo Domingo Haz lo tuyo Nos fuimos a 1821 Domingo General Santander Me descubrieron Buenos días Pacho, qué susto Pensé que le hablaran a usted Agradecemos la presencia De su excelencia El libertador Simón Bolívar El excelentísimo General de División Francisco de Paula Santander Honorables diputados Fernando de Peña Luis Ignacio Mendoza Doctor Ramón Ignacio Méndez Doctor Ignacio Fernández 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 Domingo Pero general Eso es un larguero, Manu Y el diputado Ministro del Interior Diego Bautista Urbaneja Después de muchas sesiones Que se iniciaron El 6 de mayo Hasta el 14 de octubre En el Congreso Procedemos firmar La Carta Constitucional Con sus leyes y normas Que se regirán En esta nueva nación Los honorables diputados De este Congreso Trabajamos arduamente No solo en la carta Sino también En los nuevos Símbolos patrios Les presento Nuestro escudo de armas Y el pabellón oficial De la República de Colombia Aplausos ¡Ole, ole! ¡Esos son para los diputados! ¿Alguna objeción? ¿Falta algo? Pastora del garbanzo Para todos ¿Quién dijo eso? Para mí que fue el monje Bueno, bueno Allá el monje Compórtese Por favor entonces Firmemos General Santander Las armas Os han dado La independencia Las leyes La libertad ¡Viva la República De Colombia! ¡Viva! ¡Guau! ¡Qué experiencia! Pero me quedaron Algunas dudas Tupatu No se oye Ya viene mi chau Aprendiendo del pasado Tupatu 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 Tupale Tupale Tupatu Tupale Ya casito. Cámara 1 encendida. Cámara 2 lista. Bienvenidos. ¿Quieres entender a un gran santandereano? Aquí en mi show, aprendiendo con el pasado, enalteceremos nuestra jerga. Vamos con mi primera palabra. Gran santandereano. Natural o nativo del Gran Santander. O sea que cuando yo diga el Gran Santanderiano, se refiere tanto a los de Santander como a los del Norte de Santander. Vamos con mi siguiente palabra. Domingo. Pero general, eso es un larguero, mano. Larguero. Miren, eso es muy fácil. Eso es como cuando uno quiere referirse a algo que se demora mucho, que se tarda. Y a mí siempre me gusta ir al grano. Y hablando de granos, hablemos del pastel de garbanzo mejor, hermanos. Vamos con mi siguiente palabra. ¿Falta algo? ¿Pastel de garbanzo para todos? ¿Quién dijo eso? ¿Pastel de garbanzo? Comida típica cuputeña. Una especie de envuelto, hecho de harina de trigo y relleno con garbanzo y condimentos. Mmm, riquisísimos. ¿No lo has probado? Pues deberían, se los recomiendo. Y me voy, porque hablar tanto de comida me dio un hambre a rechísima mano. ¡Ahí nos vemos!